Tu va a dar una mejor puna Guasito Putito guasito Te mone que viste tu guasito Guasito Oye Oye perro Perro Gato Conejo Caballo Puta guasito Mira para arriba No, aquí tiene loco tapado también con pelo Si tiene esta mirada Guasito 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 Tiene loco Guasito guasito No se quitan todo Guasito Oye guasito Todavía se enseña Tony Tony guasito Mira guas como estoy Tony guan Entrate Como mire el guan Tony Venga No, no Pero weón como le va a hacer venir si esta el otro perro Guasito guasito Entralo guan rápido Tony Ven ¿Me mostraste? Entra loco guan Que di guan ¿Te hago entra loco guan? POTTER 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 Venga para acá POTTER Chérate aquí Este perro ¿Dónde lo trajiste guan? ¿Dónde lo trajiste guan? A lo mejor el hermano Willy, tu hermano trajiste de Santiago Willy Bueno, la verdad que Como ustedes pueden ver Guasito 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 Venga para acá Guasito 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 Venga para acá guasito Por el poder perruno Por el poder de los perritos Venga guasito Venga guasito Hay un amigo ahí No se queda salir de tu casa guasito ¿Por qué todos los perros cuando llegan se meten a ese hoyo? No se, ojo tiene lorra perro, pucuan Joder, una frasada Mejor el perrito que tiene que haber comido Mejor este es punto de control Bueno, aquí hay un perrito perdió Yo le dejé un pote con agua ahí Y le tiré alimentos dentro Pero el perro no se mueve No se tiene miedo No se tiene miedo Si como tiene Si la mañana hace Guasito, no se tiene miedo Me vio y se arranco No se tiene miedo guasito Tony, venga para acá Potter Potter Está como para salir a buscarla Está como para salir a... A pedir dulce Potter Llore Un puño Oh, las pastigas Ya hay que hacerle la cuestión Parro culiao No se que es allá Perro pucuan, muestra la cara Si flujo Trae un palo, compa, moverlo ¡No me jodas! Ahí va a mirar, güey. Hoy día en los medios ojos, güey. Yo no tengo otra música, güey. Gracias, güey. Bueno, vamos a ir a Goyito. Eso es radio musical. Vamos a ir a Cristiano, ¿no? No sé, güey. Es Gilda. Gipsy. ¡Toni! No sé que hay papi, güey. Oye, este perro... Hoy sé que se parece al Toby, güey. ¿Al Toby? Sí. Estoy en los medios. Tú le dais miedo, por feo. Lo sé que hay mucho en la cámara. Este video... ¿Goyito, no querés salir la tele? Te miro con el ojo así... ¿Ah? ¿Usted como que te quiere comer? Sí, me quiere comer la mano. Pero no importa. Es algo más loco, te voy a formar. Ya. No. Mañana vos tenés que ir al perro. ¡Ya, Tony! Vamos para dentro. Está frío, güey. Venga para acá, güeyito. Venga para acá, güeyito. ¡Güeyito, güeyito! ¿Toni, tu lugar? Yo ahí entro. ¿Y ahora a su lugar? Para, para, para dentro. No. ¿Y ahora a su lugar? ¿Y ahora a su lugar? ¿Y ahora a su lugar, güey? Ya, ya, entro. Ya, jade. ¿A su lugar? ¿A su lugar? ¿A su lugar? ¿A su lugar? No se mete a su lugar. ¿A su lugar? Va a cerrar la puerta, parece. O sea, va a salir para poder orarse, ¿no? ¿A su lugar? ¿A su lugar? ¿A su lugar? Está cerrado, eso da droga. Ahí está, Tony. Ahí está, el Tony en su lugar. Está güeyito en su lugar. Ahí. ¡Ya! Ahora va a llegar a su otro lugar. Cagamos aquí. Se salió fuera de nuevo. ¡Ay, güey! Güeyito, no te salgáis. No, no, no. ¿Se te ocurre llamarlo, güey? No se va a saltar, mire. Uno. Dos. No. Nunca fue. Nunca fue. Ahora sí. ¡Güeyito! ¡Noooo! Uy, tal güey, no creo que la va a morder a otro perro. Lo mejor fue, güey. ¡Poder! Tony. Ya. Y eso termina, este perrito que no tiene hogar. Bueno, ahora tiene este hogar, pero no puede quedarse aquí. Por reglas. ¡Esto lugar! ¡Esto lugar! ¡Esto lugar, tú! ¡Gracias!